Hola amigos, ¿cómo estáis? Ya estoy por aquí otra vez para daros la lata con el inglés. Espero que vayáis haciendo el curso pasito a paso y en orden para aprender muy bien, coger muy buena base y sobre todo que no arrastréis ninguna duda. Cualquier duda que tengáis, dejármela en los comentarios de los vídeos. Y sobre todo, y muy importante, después de cada lección que veáis, no dejéis de hacer los ejercicios que os dejo en la descripción de los vídeos. Que es muy importante que pongáis en práctica todo lo aprendido y que dejéis vuestras dudas que yo, en cuanto pueda, os las resolveré. Hoy os traigo una lección facilota, facilota, facilota. Os traigo el uso de a, en y de dos quantifiers. Es una introducción a los quantifiers, que son el some y el any, que son de los más facilotes que hay. Los quantifiers son palabras que nos sirven para indicar cantidades de alguna manera. Vamos a empezar a verlos y empezamos por estos dos. Más adelante iremos viendo algunos más. Hace unos días os dejé un vídeo de vocabulario en la lista de reproducción de Vocabular Learning relativo a las frutas. Pues con ese vocabulario vamos a poner en práctica la lección de hoy. Vamos a ilustrar la lección de hoy con ejemplos utilizando vocabulario de frutas. No me enrollo más. Ya sabes que cualquier cosa que aprendas nueva y que no supieras de antes, la recompensas dejándome un like. Y no olvides suscribirte al canal si no quieres perderte ninguna lección y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. ¿Estás preparado? Pues ponte la pila, coge lápiz y papel, que despegamos ya mismo. Pues comenzamos ya viendo el uso de a y an. A y an son dos palabras que significan exactamente lo mismo. Las dos significan un, una. Por lo tanto van a ir siempre acompañando una palabra que está en singular. Pero si significan lo mismo, ¿cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar otro? Pues muy fácil. Nos tenemos que fijar en el sonido de la palabra a la que preceden, en el primer sonido de la palabra a la que preceden. Por ejemplo, a lo vamos a utilizar siempre delante de palabras que comienzan con un sonido consonántico. Es decir, van a empezar con una consonante, pero además el sonido es consonántico. Por ejemplo, tengo la palabra banana. Banana empieza por la B, con lo cual es un sonido consonántico. Y para decir un plátano o una banana voy a decir a banana. A banana. Pear. Pear. Empieza con un sonido consonántico, que es la P. Pues para decir una pera voy a decir a pear. Watermelon. Watermelon. Sandía. Gua. Sonido consonántico. Pues voy a decir a watermelon. Pineapple. Piña. Pea. De nuevo, sonido consonántico P. Pues voy a decir a pineapple. Una piña. Sin embargo, para usar en lo voy a hacer con palabras que comienzan con un sonido vocálico. Y digo sonido vocálico. Cuidado. No que empiece por vocal, que también, porque el sonido vocálico es a, e, i, o, u. Pero ahora vamos a ver aquí una cosita que nos puede despistar. Si tengo la palabra orange, naranja, o, empiezo por sonido vocálico, pues voy a decir an orange. A orange me resulta difícil de pronunciar. A orange. Tengo que hacer ahí como un corte. Sin embargo, si digo an orange, la pronunciación de estas dos palabras juntas es mucho más fluida, porque estoy uniendo la n con la o, y voy a decir an orange. ¿Bien? Ocurre lo mismo con apple, manzana. A apple me resulta difícil de pronunciar. Me es más fácil decir anápol y unir la n con la a. Anápol, una manzana. Avocado. Avocado, que es aguacate, viene a ser anavocado, porque comienza con sonido vocálico a. ¿Bien? Sin embargo, hay ciertas palabras, y os pongo aquí un warning, que comienzan con la u, pero no empiezan con sonido u, sino que el sonido es ya, ya, el sonido de la y griega en inglés, como you, por ejemplo. Entonces tenemos la palabra university. University no empieza con sonido u, empieza con sonido you, consonántico. Entonces no voy a usar an, a pesar de que empieza con la letra u. Voy a utilizar a. A university. A university. No todas las palabras que empiezan por u tienen un sonido consonántico. Tenemos aquí la palabra ancol, tío, y ancol, aunque comienza con la letra u escrito, lo pronunciamos como una especie de a, y digo ancol. Sonido vocálico a, pues tendré que decir anancol. ¿Veis la diferencia? A university anancol. Pues esto, así de fácil, es el uso del a y del an. Vamos ahora a ver el uso del son y del any. Bueno, pues aquí tenemos el son y el any. ¿Qué significan estas palabras? Pues aquí os pongo los significados de cada una. El son puede significar unos, unas, algunos, algunas, o algo de. Y el any puede significar también algo de, pero al mismo tiempo puede significar todo lo contrario, que es nada de. Y además puede significar ningún, ninguna. En este momento estás pensando, pero bueno, ¿cómo puede ser que signifique algo de, en ambos casos, tanto el son como el any, y que además el any pueda significar cosas completamente contrarias? Pues ahora lo vamos a ver. Como veis, las dos se refieren a cantidades que no son específicas. Utilizamos el son y el any cuando no sabemos muy bien la cantidad de algo, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues la diferencia está en el uso. Porque el son lo voy a utilizar en frases positivas, mientras que el any lo voy a utilizar en frases negativas y también en preguntas. Cuando quiera preguntar algo lo voy a hacer con el any, aunque lo que quiera preguntar sea algo positivo. Si quieres algo de, si tienes algo de, o si no tienes nada de, también, como es negativo, con el any. Y además, si pregunto, también voy a utilizar el any. Vamos a ver ejemplos porque es donde mejor lo vamos a ver. Aquí tenemos una frase que dice, I have some apples. El verbo have es el verbo tener, que no lo hemos visto todavía, pero os lo adelanto aquí ya. I have some apples es una frase que es tan positivo, estoy diciendo que tengo algunas manzanas, por eso utilizo el some. Sin embargo, aquí os he puesto, I don't have, no tengo, any apple, no tengo ninguna manzana. Como estoy diciendo no tengo y estoy hablando en negativo, utilizo el any para decir ninguna. Bien. En este ejemplo os pongo, this tea needs some sugar. Este té needs, es el verbo necesitar, que lleva la S porque está en presente simple. Me estoy refiriendo al té, it, le tengo que añadir una S al verbo, ya sabéis, la lección del presente simple. This tea needs some sugar. Este té necesita algo de azúcar. Estoy hablando en positivo, pues utilizo el some, algo de. En esta sin embargo os he puesto, the tea doesn't need, no necesita, any sugar. No necesita es una negación. Así que en este caso voy a utilizar el any. En este otro ejemplo dice, the dog wants, verbo querer, wants, some water. El perro quiere algo de agua. Quiere, está en positivo, utilizo some para referirme a algo de. Y en esta otra digo, the dog doesn't have, no tiene, any water. No tiene nada de agua. Estoy hablando en doesn't have, negativo, pues utilizo el any. Y hemos dicho que any nos va a servir siempre para preguntar. Siempre que quiera preguntar, interviniendo alguna de estas palabras, quantifiers, algo de, algunos, algunas, lo voy a hacer con el any. Por ejemplo, are there, no os perdáis la próxima lección que vamos a ver esta estructura, any apples in the fridge. ¿Hay algunas manzanas en la nevera? Estoy preguntando y aunque esté preguntando en positivo, tengo que utilizar el any. O sea que any es para preguntar y para negación. Pero ojo, porque hay un caso en el que vamos a utilizar el some también para preguntar. Es muy fácil de distinguir, no os agobiéis, no digáis qué lío, qué esto, qué es, no pasa nada. Pregunta sin negación, any, positivo, some. Pero si estamos haciendo una pregunta para ofrecerle algo a alguien, vamos a utilizar some. Por ejemplo, would you like some grapes? ¿Quieres unas uvas? Aquí estoy haciendo un ofrecimiento, pues utilizo el some. Bueno, ya habéis visto que así a simple vista puede parecer un poco lioso, pero es muy fácil si tenéis en cuenta cuando usamos uno y cuando usamos el otro. Os voy a dejar aquí abajo, en la descripción del vídeo, unos ejercicios, pero van a ser muy breves esta vez porque no hemos visto la estructura del verbo haber, que va a ser nuestra próxima lección para indicar hay o no hay. Así que no os la perdáis, suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando lo publique. Hoy os dejo solamente unos ejercicios muy, muy básicos, nada más que para que sepáis cuándo usamos a, an y cuándo tenemos que poner el some y el any delante de ciertas palabras o en ciertas estructuras positivas o negativas. Y en la próxima lección, cuando veamos el verbo haber, deris, derar, vamos a incluir también estos quantifiers para que lo practiquemos un poquito más a fondo. Si has aprendido algo nuevo, por favor recompénsame con un like. Y no dejes de suscribirte si te ha gustado y si no te quieres perder ninguna lección próximamente. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Espero que hayas aprendido mucho y que te haya resultado muy facilote. Haz los ejercicios, déjame tus dudas en los comentarios. Y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!